Hay una chica que es igual pero distinta a las demás La veo todas las noches por requena pasear Y no sé de dónde viene, y no sé a dónde va Hace tiempo, ahora ya lo sabéis, que sueño con ella Y solo sé que se llama Hace tiempo que vivo por ella Y solo sé que se llama ¡Arriba a todos! Noelia, 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 Noelia Noelia, 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 Noelia Yo quiero hablarle de mi amor Pero ella da la espalda y se va Parece que me va a llamar Y luego huye sin hablar Hace tiempo que sueño con ella Y solo sé que se llama Hace tiempo que vivo por ella Y solo sé que se llama ¡Arriba! Noelia, 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 Noelia Noelia, 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 Noelia Hace tiempo que no he vuelto a verla Y ya no sé qué será Y ya no sé qué será Por la noche la busco en la playa Y en el silencio yo grito Noelia, 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 Noelia Conmigo Noelia, 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 Noelia No sé qué hará, ni si vendrá, mas yo la espero No sé qué hará, ni siquiera